Analia, Iván, tal cual, muchas excusas al momento de los controles. De hecho, estuvimos realizando un relevamiento, hablando con personas de Secretaría de Control y Convivencia para saber más o menos cuál había sido el panorama en el marco de los controles, sobre todo de alcoholemia, donde hubo entre dos y tres remisiones debido a alcohol positivo, en algunos casos con 1,16 de gramos de alcohol en sangre, 0,94, 0,56. En el marco de las excusas y las explicaciones que brindaron las personas que fueron detenidas, tenemos que hablar de tres hombres, todos han dicho, miren, ha sido por un vaso de vino, otro ha dicho, la verdad que es Navidad, no había forma de no festejarse, ni era con un vaso de alcohol. Algunos han mencionado el ingreso a boliches, en el medio del boliche que le han ofrecido vasos y no se pudieron negar, por eso tenían cierto grado de alcohol en sangre. Bueno, fueron varias las explicaciones que brindaron a algunas de las personas involucradas en estos controles de alcoholemia y que han dado positivo. Sabemos que hablar de dos o tres casos de alcoholemia en términos positivos, la verdad que en Navidad, o sea cual fuese la fiesta, es un balance interesante, sobre todo porque hemos cambiado quizás la forma, ¿no? Si vamos a tomar, no vamos a conducir, entendemos también que rige la regla de alcohol cero cuando estamos al volante, entonces esto de alguna forma ha marcado quizás otro paradigma en cuanto a cómo enfrentamos las fiestas y si vamos a tomar y consumir alcohol o no lo vamos a hacer. La situación fue la siguiente, fue detallada a través de un video que vio a conocer Secretaría de Control y Convivencia y también distintas personas que participaron de la nocturnidad tanto en el 24 como también en la madrugada del 25 y si les parece, hablábamos de las excusas y las explicaciones, tenemos un pequeño fragmento para mostrarles que es todo lo que sucedía, una especie de radiografía sobre lo ocurrido en la Navidad en cuanto a los controles de alcoholemia. ¿Vamos a hacer un control de alcoholemia, por favor? Si vengo de Navidad, me va a dar positivo. Tomate, por favor, te lo pido. ¿Capaz que te da poquito? No, no me va a dar poquito, tomé una botella de vino. ¿Hace mucho tomaste? Hace 20 minutos, si lo busqué y vengo para acá. ¿No me va más? No, no me está llegando. ¿No lo corto? No lo corto, bueno, pero nosotros. Bueno. Sí, 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 un poco más, un poco más. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que tomaste el alcohol? Recién, porque fui a un boliche un ratito, me ofrecieron un vaso, tomé y... ¿Pensabas terminar la Navidad así? En realidad no pensé que había operativo porque iba acá nomás, pero bueno, ya está, me voy caminando. ¿Tiene alcohol? Sí. Ahora vamos a ver qué graduación tiene. Un poco más, un poco más. 0,56. La graduación acá es 0,0. ¿Qué le parece a estos controles de alcoholemia? No, me parecen muy bien, pero creo que no son lógicos un día como hoy. Bien. O buscar en otro lugar donde no lo hacen. D llegar a la unserer Bodine. Por favor. No, 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 no. Me parecen más... No, no, no. No, no. Me parecen más... Dejaré mi...